El juez observa y espera el momento indicado para dar la salida, es la cuarta Partida en la cuarta del programa, la alargada mala para Angelino salió con un estribo menos Viene el caballo String Roma a dominar la carrera, está atacando Stronger para el segundo lugar Viene Sobrador para el tercero y Kingston corre en el cuarto En el quinto corre Golden G afuera, luego lo está haciendo por la parte interior de la cancha El número 3, el caballo Skull Trooper, está quedándose ahora en el penúltimo incondicional Y fuera de carrera el caballo Angelino, dejaron 22-3 en los primeros 400 metros Domina String Roma la carrera, Golden G ataca ahora por la parte exterior También Sobrador se mete en la pelea y por dentro Stronger Luego trata de mejorar incondicional por el centro con el caballo Kingston Cuando vienen a la última curva y String Roma domina en plena recta final String Roma está dominando la carrera, mientras tanto Golden G atropella por la parte exterior Dejaron 45-4, domina String Roma, mientras tanto Golden G trata de atropellar por la parte exterior Pero creo que es muy tarde porque el caballo String Roma está dominando la carrera con Robert Capriles Y no puede perder el pupilo de Fernando Parilli, String Roma Viene para el segundo lugar Skull Trooper, ganó String Roma, segundo Skull Trooper, tercero John Kingston, cuarto Golden G El quinto para Angelino, luego está llegando el caballo Sobrador, penúltimo Stronger y último incondicional